Señor, disculpe, ¿el estadio en dónde es que está? Estuvo una pregunta. ¿Vos, el estadio en dónde es que está vos? Buenas, disculpe, fíjense que ando perdido. ¿Hacia dónde es que está el estadio? Sí, el estadio. O la aduana, ¿así es? ¿De la persona media? Sí, ¿dónde es que está? ¿De la persona media? Disculpe, fíjense que ando perdido. ¿Dónde es que está la Muni? Segunda pregunta. ¿El estadio en dónde está? ¿El estadio? Una pregunta. ¿La municipalidad en dónde es que está? No, perdón, ¿el estadio? Señor, fíjense que ando perdido. ¿En dónde es que está la municipalidad? Señor, disculpe, una pregunta. ¿El estadio en dónde es que está? No, 걸�or. ¿Dónde está? No, perdón. No, no. Sí, ¿ κάνo?